Hola, mi nombre es Alejo Adragil y voy a realizar el día de hoy con cinco pies. ¿El cinco pies? Cinco pies. Cinco pies. Cinco pies. Yo ahorita muestro el metro. El metro no lo están moviendo. ¿Ya? Eso. Espérate, yo ahí filmo ahí. Siempre estos cinco pies. Ahora colocar veinte. Es de abajo, es de abajo, es de abajo, al revés. Veinte. Vea, tú solo en un cubetico. Ahí está, ve. Vea. Treinta y seis desde la conchoneta, al revés, ve, ve. ¿Treinta y seis? Me está robando, ¿verdad? Sí, antes está haciendo lo más pequeño. Veinticuatro. ¿Listo? ¿Dónde es? ¿Dónde es de treinta y cinco libras? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Yo voy de treinta y cinco. Toma agua de por ahí. Ahí hay una agua. Es eterno, ve. No puede estar seca. Pues sabes que no puede estar seca antes de alcanzar. Toma esa agua allá. Regáleme un poquito de agua. Es que no nos toca parar el video. Duro, bebé. ¡Gracias! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! Recuerda el propósito, vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Con el mismo brazo todos Parate Cortito ahí Cambia de brazo Hace un esfuerzo y sigue con el mismo brazo Sigue con el mismo brazo Cambia de brazo Cambia de brazo Vamos Vas mejor Siete segundos Vamos Cortito, cortito Eso es, cambia de brazo Vamos Dale, dale Estamos en la última Muy bien, muy bien Vamos Largo Cambia de brazo Vamos Una línea más Llega hasta allá Y vamos para la caja Vamos, vamos Sigue comprando más tiempo Muy bien Terminalo 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 y te extiendes Epa Cambia de brazo De una Sube con la izquierda Eso Dos Derecha Tres Oye, a mí a contar Cuatro Cinco Seis Siete Ocho 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 Tres Vuelve Vuelve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Concentra Siete Ocho Nueve Veinte ¡Vamos! Y uno Y dos Y tres Y cuatro Tranquila Y cinco Y seis Y siete ¡Garra, agarra! Veintiocho Veintinueve Treinta ¡Muy bien! ¡Muy bien! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Ocho Veintinueve Cuarenta ¡Diez más! ¡Sale de ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 3, 4, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9, muy bien, tíralo, tíralo, 2, va bien, va bien, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y de unos 30 segundos, 1, 2, ya, vamos, y a una, vamos, 6, más 6 minutos, 7, descansamos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 12 13, descansa más 10 más y lo superas quedan 2 minutos y medio 14 15 17, descansa más una no más 16 17, muy bien 18, muy bien, ya le cogiste el ritmo muy bien 19, muy bien muy bien 20 y quedan 2 minutos 21, descansa más descansa más motivada porque ya lo vas a mejorar 22 muy bien, muy bien bájate, bájate un minuto y medio vamos 23, ahí ya lo mejoraste, muy bien muy bien muy bien muy bien 10 más, por favor 25 25 26 vamos 27 45 45 segundos 28 29 30 segundos 30 30 30 descansa más 30 descansa más vamos 31 15 15 segundos 15 segundos nomás una una y una 32 vamos otra, otra 5 segundos 33 muy bien tiempo ahora está en 10 y cansada no nada 4 6 6 6 1 7 8 8 8 8 9 9 12 11 10 11 11 11 12 14 14 14 11 13 16